Y viviendo esta situación, vamos a ver una cita de Lenguay, que esta vez no extraemos de Maranata, el Señor viene, sino de Manuscritos Liberados, el volumen 2, donde nos dice esta breve cita. El Señor trabajará para que los descontentos sean separados de los verdaderos y leales. Está hablando del pueblo de Dios. Aquellos que, como Cornelio, temerán a Dios y lo glorificarán, tomarán sus lugares. Las filas no serán disminuidas. Aquellos que son firmes y verdaderos cierran las vacantes que se hacen por aquellos que se ofenden y apostatan. Manuscrito 97 de 1898. Esta cita de Lenguay nos está señalando los últimos momentos de la historia de este mundo. Cuando haya los problemas auténticos y cuando tantos dentro de la iglesia adventista y dentro del pueblo adventista en general, aunque no estén en la denominación, van a saltar. ¿Por qué? Porque evidentemente unos van a seguir lo que el mundo quiere y otros no. Y esos otros van a ser minoría. Porque la mayor parte se va a doblegar a las exigencias del papado. Y debido a las presiones de cárcel, multas, pena de muerte, se van a doblegar y se irán. Y van a quedar unos cuantos solo. Y esos cuantos van a seguir diciendo el mensaje, a pesar de ir contracorriente de todo el mundo, incluso de sus excompañeros de fe. Y Dios no va a dejar que queden cuatro, sino que esas vacantes van a ser llenadas por gente de todas partes que van a aceptar el mensaje auténtico antes del retorno de Cristo. Gente que vendrá de tantos puntos distintos, tantas creencias distintas, pero que se darán cuenta porque habrán conocido el mensaje y ahora se darán cuenta de que eso es verdad. Y van a ser los valientes que van a suplir las vacantes, que los cobardes, los desleales van a dejar libres. Y esa es la promesa de Dios y eso se va a cumplir. Y ahora ya estamos viendo esas conversiones de personas que ya ven que las profecías se están cumpliendo. Que no son de aquellos que dicen, no, es que eso siempre estaban hablando de que habrá una ley dominical y qué tonterías. Y gracias a Dios estamos demostrando cómo todo eso va llegando. Cómo todas las profecías se están cumpliendo. Y la gente que es sincera y no es cabezona encerrada siempre en lo suyo porque les molesta aceptar la verdad y no son sinceros. Esa gente, ya sabéis cómo van a terminar. Pero los que son sinceros reaccionan y se añaden al pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que ya no está en una iglesia en concreto. Un pueblo de Dios que normalmente es rechazado de una iglesia en concreto que era la última, la iglesia adventista. Y que tienen que ir por libre porque no les queda más remedio. Porque diciendo las verdades ahí dentro molestan. Pero este pueblo va a crecer y nadie lo va a parar. Y ya veis cómo está la situación. Todo se va cumpliendo.